Hay una familia en Arabia Saudita que cría lobos como si fueran perritos falderos. Ahí está el papá con sus dos hijos acariciando, cepillando y hasta besando a un lobo dentro de su casa. Ellos los rescatan de cazadores y luego los domestican dándoles puro cariño. El hombre dice que los alimenta con comida cocida sin sangre para no despertar sus instintos y que los vayan a atacar. Asegura que los lobos son inteligentes, nobles y juguetones incluso cuando los alimenta. Y sobre todo hay que recordar que los lobos son de suma importancia para el ecosistema. Seguimos con la trágica muerte de dos actores en México que sufrieron un terrible accidente durante la grabación de una serie de la empresa Televisa. A uno de los actores, ustedes lo...